Por su parte, Augusto Ruiz, gerente de Taperu Villá de Ciudad del Este, nos brindó detalles de las líneas expuestas en la Expo, además de sus impresiones sobre la participación de la firma en Feria de Santa Rita. Como ustedes saben, estamos trabajando aquí a través de Agroña Cundavid, presentando todo el portafolio de Ford. Tenemos nuevos modelos que estamos incluyendo en la parte de SUV, como ser la Territory, la Bronco, y las líneas ya consagradas en la marca como ser la Explorer, y nuestra niña bonita que es la Ranger, en todas sus versiones, hasta inclusive la Raptor que tienen ahí atrás. La línea de la Ford Ranger, tenemos cuatro versiones, empezando de las más básicas, con la XL, pasando después a la XLS, la XLT, y finalmente la línea Premium, que es la línea Raptor, que es la línea deportiva. Estamos presentando también la línea Bronco, es una línea tradicional de Ford, que viene ahora con un nuevo diseño, nuevas características, es una camioneta SUV de tracción integral, con varios modos de conducción, y que es una camioneta bastante utilizada en diferentes rubros, en diferentes ocasiones. Acá estamos presentando hoy uno de los modelos íconos de Ford, que es la Bronco, como ustedes ven, es una línea muy conocida, con un motor 1.5 Eco Bus, tracción 4x4 integral, es una camioneta muy espaciosa y muy versátil para muchas ocasiones y usos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!